Vuelve a mi avance del capítulo de hoy martes Amigos el capítulo del día de ayer terminó de una manera muy intensa, muy dramática y muy pero muy fuerte Puesto que la vida del pequeño Andrés corre peligro Ya que recordemos que Cassandra, la hija de Tania, la nieta de Marta Escapó de la casa de los Cepeda y se terminó llevando a Juanito Así que bueno, tristemente esto preocupó demasiado a la propia Amelia, la madre sustituta del niño Y así mismo sí, como vimos al finalizar el capítulo del día de ayer El carro chocó, se volteó y bueno, ya veremos qué es lo que pasa Porque sí, la vida del pequeño Juanito corre peligro Entonces amigos, en el avance del día de hoy no se nos muestra nada de eso Más que la propia verdadera madre del niño de Andrés Pues bueno, está buscando a su hijo Ante todo, lo está intentando, está exigiendo que reactiven el caso Que vuelva a la búsqueda del pequeño Andrés y eso es lo que van a hacer Y así mismo por otro lado Santiago también ya tiene una pista Así que ojo porque esto se va a poner muy pero muy interesante Ya veremos qué es lo que pasa, así que los quiero activos, pendientes Y que no se pierdan por nada el mundo Los videos que se suban acerca de Vuelve a Mi en este canal Porque subimos contenido oficial exclusivo Con los capítulos detrás de cámaras, entrevistas Y muchísimo contenido más como los avances Y bueno amigos de mi parte es todo Espero que tengan un excelente día ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!